El área de cultura de Telam, que ya tiene casi 20 años, ha incorporado nuevas tecnologías y ha sumado el trabajo de una serie de columnistas prestigiosos en el área de la literatura, el concurso también de cuentos, la poesía, todo desde una perspectiva, como diría Martín, nacional y popular. ¿En qué sentido? En el sentido de incorporar o tratar, intentar de incorporar las voces no solamente de Buenos Aires, sino de todo el país, abriéndonos a la pluralidad, abriéndonos a las cosas nuestras, que muchas veces son dejadas de lado y que necesitan tener una voz continua y sistemática para hacerse oír, para resonar, para que se conozca el trabajo de muchísima gente que anónimamente en todo el maíz trabaja por la literatura, escribe y lo hace muy bien. Y este es un poco el sentido de este suplemento literario, que nos va a multiplicar nuestro trabajo, que iba antes por el servicio y que ahora lo va a hacer de múltiples maneras. Nosotros estamos lanzando todos estos suplementos, empezamos con las historietas el viernes pasado, estamos haciendo hoy el suplemento literario, hacemos un suplemento infantil y hacemos también un suplemento de deportes. Todos estos materiales o estos nuevos productos periodísticos tienen la idea de extender la presencia de tela a lo largo de todo el país, por eso los convenios son con los distintos diarios y siempre con esta visión federal, con esta visión de subar a ese país que está esperando adentro, que nosotros también nos conectemos con ellos. Es un poco salir de esta lógica de los medios hegemónicos que calculan que el país termina en la General Paz y nada más. Me parece que la idea que tiene Martín de seguir sumando suplementos es nutrir un poco más al servicio de tela. La idea era, cuando nos la planteó, empezar a sumar y a nutrir precisamente un servicio que por ahora o hasta ahora era solo para los abonados y en el cable y me parece que a partir de la llegada de suplementos y distintas cosas está mejorando muchísimo más la página y tiene mucha repercusión. Yo soy uno de los que integra las columnas de este maravilloso ahora suplemento y hasta hace un ratito una página web que se va a seguir repitiendo y realmente, bueno, creo que esto se emparienta con todo lo que está pasando en la Argentina en los últimos años. Estas cosas maravillosas de que cuando gente de mi edad, que es bastante, pensábamos que ya no íbamos a vivir, yo vengo de los 60, del escarabajo de oro, aquella aventura literaria, aquello de comprometerse y discutir, con el tiempo y dictadura se fue durmiendo todo eso. De pronto, con la democracia y con este gobierno, bueno, Telán está haciendo, está dando un aporte más de todo esto que hace que nosotros ahora estemos tan contentos. Realmente hubo una voluntad, una decisión de ir contra todos los obstáculos. Yo veo en esta gestión de Telán justamente eso, una decisión de emprender contra todos los obstáculos que se cruzan, una decisión política de avanzar y justamente a eso corresponden todos los éxitos que está logrando la agencia, todos los progresos, desde renovar la página web, de firmar convenios con todo el país. Es impresionante saber que un medio muy pequeño del norte, del sur, del este del país, muy pequeño, tiene la noticia al mismo momento, el mismo cable, que el medio más grande del país, que el medio hegemónico.